Música Buenos días Blackman, hoy es viernes 27 de septiembre, soy Ana Vela Y yo soy Ainhoa Y este es su boletín Blaze Hoy es día de juego, Blackman juega en ciego esta noche Solo recuerden que se espera mucha lluvia del huracán Elen Vístanse apropiadamente, el tema es Estados Unidos La semana que viene es la semana de regreso a casa Aquí hay una lista de los temas de cada día El lunes es parada de buses Vistan su mejor atuendo de buses o rojo y amarillo El martes es día de Disney, usen atuendos con temática de Disney El miércoles es viaje a Texas, usen ropa de campo y botas El jueves es Boulevard de Hollywood, vístense elegante o casual El viernes es regreso a Blackman, usen orgullo de Blackman o azul y naranja ¿Quieren participar en un evento de regreso a casa? Estamos buscando equipos de 5 personas para jugar en un torneo de fútbol 5 contra 5 el día de regreso a casa Todo lo que necesitan hacer es juntar a su equipo Pasar por G27, salón de la señora Harris Inscribirse y recoger la extensión de responsabilidad por accidentes Luego entreguen todas las extensiones del equipo Juntas para ser elegibles para jugar Todas las extensiones deben entregarse antes del 2 de octubre En el salón G27, salón de la señorita Harris Cualquier interesado en jugar baloncesto 3B3 Durante el regreso a casa Debe asistir a una reunión informativa el jueves 26 de septiembre Durante Impact La reunión se llevará a cabo en el gimnasio principal Consulte al entrenador Paramore para más información ¿Quieren participar en un evento de regreso a casa? Estamos buscando equipos de 8 a 10 personas Para jugar en un torneo de kickball el día de regreso a casa Todo lo que necesitan hacer es juntar a su equipo Pasar por D11, salón del señor Walker Inscribirse y recoger la extensión de responsabilidad por accidentes Luego entreguen todas las extensiones del equipo Juntas para ser elegibles para jugar Todas las extensiones deben entregarse antes del 2 de octubre En el salón D11 del señor Walker Buena suerte a los golfistas de Blaze Ya que terminaron en los 3 primeros Y avanzan a la siguiente ronda de la post temporada el próximo lunes Cross Country correrá en Burnett International en Crockville el sábado El próximo martes es la noche de los seniors para el fútbol femenino Blaze Jugarán en el campo de Bart Smith en el infierno aquí en Blackman El fútbol americano juega en Seagull el viernes por la noche El tema es Estados Unidos Los anuncios están en las pantallas de MediaCast en la rotunda y en el vestíbulo del gimnasio Los anuncios también se encuentran en Blaze Studios BSPN en nuestro canal de YouTube Que tengan un gran día y vamos Blaze